Que en este video van a venir todas las hermanas ¿A quién trajiste o qué? A mi prima Vamos a presentarla Mira, una, dos, tres Les presento a Alejandra No me vería bien de cuñado ¡A la vi! Ay, así que jugar a 12 corazones ¿Y todas estas mujeres? ¿Les gustaría ver un PVP de Alan contra César? ¿Aceptarías que si yo pierdo un PVP, aceptaría una salida? ¿Sí? ¡Ay, Alan! ¿Cuál de dos te gusta más? No sé, Eric Pepito ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hoy, hoy, hoy hay un nuevo video Y en esta ocasión no les voy a mostrar mucho Pero los niños trajeron a sus familiares, amigos, hermanas, primas, sobrinas, nietas y demás Así que en este video las van a conocer Hay algunas que no cuadran, hay algunas que no conocen Pero bueno, sin más, comenzamos con este Revienten el botón de likes y sigan saliendo los videos Es lo único que voy a decir Así que comenzamos con esto En este video van a venir todas las hermanas Pero tenemos un pequeñísimo problema Acaba de llegar primero un poquito tarde Cualquier cosita Uno de los niños llegó un poquito tarde Y no trajo a su hermana No es su hermana Ahorita es más, ahorita les va a decir Digo, algunos van a decir Ey, ¿por qué no trajo a su hermana? Y Lalito si tiene hermanas Solamente que les da pena Eso de salir en videos y ese tipo de cosas No les gusta Entonces pues cada quien se los respeta, ¿no? Vean en lo que llegaron, ¿eh? Vean en lo que llegaron Llegó a pie Llegó a pie, morro, ¿eh? A pie, vato ¿Qué haces, perro? ¿Eh? ¿A quién trajiste, qué? A mi prima ¿En serio? Sí ¿Lo vas a presentar o qué? ¿Sí? ¿La enseñamos ya o todavía no? ¿O que se baje? Se baje, ¿no? Sí Entonces va a ser sorpresas Mientras, anima a bajarse Les quiero enseñar esta tundra Que creo que la podemos llevar a rutas Solamente que pues ahorita tenemos que ver con la dueña, ¿no? ¿Esta sirve para la ruta o qué? Sí, güey Hay que llevarla a la ruta ¿Sí te la prestan? Sí A ir más allá Vamos, no vamos a hacerla tanta emoción Me gustó la tundra, ¿eh? Me gustó Amigos míos, les tengo una gran sorpresa Estoy en Hermosillo Mucha gente no lo sabe Algunas sí Les estaré diciendo próximamente ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estamos acá? Pero bueno Les quería decir Estamos ganando muchísimo dinero día a día Con mi grupo exclusivo Es más Yo te regalo 100 pesos para comenzar Utiliza el código regalo En la página www.bibalfredoblz.com Aquí están los números de contacto Y el Instagram Donde te puedes comunicar Para que tú preguntes ¿Cómo estamos ganando tanto dinero día a día? Ya tengo a más de mil personas Generando día a día Esto es real Todos los días generamos Todos los días Puedes generar entre el 2 al 15% Con operaciones 100% seguras Y lógicamente Si tú metes varias operaciones Puedes llegar a sumar Hasta un 15% diario Un 10% diario Depende de ti Hay muchas formas de generar dinero En mi grupo exclusivo Exclusivo Así que te estoy esperando www.bibalfredoblz.com Van a decir Alfredo, esto no es real Alfredo Ah bueno Entonces ve a ver los testimonios Entra al grupo gratis En la descripción O en los comentarios Donde mucha gente Está haciendo dinero Ni siquiera tienen que pagar La membresía Para empezar a generar Un poquito de dinero Y así quieren generar mucho Pues ya depende de ti Válido en todo el mundo Cualquier edad Pero igual Aplican restricciones Así que yo te regalo 100 pesos Te digo descuento Regalo En la página www.bibalfredoblz.com Solo válido Para 100 personas Así que ahí te espero Amigo mío Imagínate Con una inversión De mil pesos Y generas el 10% diario Pues son 100 pesos ¿No? Pero con una inversión De 10 mil pesos El 10% diario En caso de que las operaciones Fueran del 10% Todas continuas Son mil pesos diarios Aquí no le funcionan Mil pesos diarios Imagínate Eso es un fiestón loco Día a día Bueno Ahora volvemos al video Vamos a presentarla Mira Una Dos Tres Aquí está Sarai Porque a sus hermanos No les gusta nada De redes sociales ¿Verdad? No Supone que íbamos a grabar Temprano hoy ¿No Lalito? Sí Pero así no Pero como que se hizo Muy noche Aún no ha llegado nadie Lalito fue el primero ¿Y por qué se tardaron Lalito? Que mi prima se tardó Un chingo en arreglarse ¿Es cierto? No Más o menos Dos horas wey No Una hora Una hora Bueno Se supone que Bueno Te voy a decir una cosa Llegaron temprano A comparación de los demás Llegaron temprano Entonces Muchas gracias Enseñanos por favor La tundra Siéntelo ¿No la van a prestar Lalito? Sí Para la ruta Neta ¿Sí es cierto? Se lo tiene que ganar Se lo tiene que ganar ¿Pero haciendo qué? Pues tienes que ser mezclado con él No te creas No Dice que te tienes que portar bien Lalito No te portas bien Por favor Sí nos lo va a prestar Bueno Es más Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si te van y te siguen Mis suscriptores Y te dicen Oye Presta la tundra A Lalito Para irse de ruta Le presto hasta la rama ¡Ah! ¡Las dos, perro! ¡Las dos! Pero una ruta buena Nada de que Nada de que Vida del tren Nada de que Nada de que El bosque de la primavera O sea Si se la presta a Lalito No sé ¿Tú que lo has visto manejar? ¿Le tienes confianza o no? Pues Ya me la chocó Ah No te creas Ah A ver A ver ¿Dónde la chocó? La chocada ¿Aquí? Mira Por andarse la presta a Lalito Fue por accidente Yo no tuve la culpa Se movió un poste ¿verdad? Sí güey No yo estaba parado Y un carro me chocó Ah bueno ¿Ves? Y estoy echándole la culpa Pero bueno Entonces ¿Aceptas el trato? Acepto el trato Vale Va A ver Pero si Tu Instagram fue porque Ah mi Instagram Bueno ahí está Sarai Aro.es Ahí están amigos Para que le vayan Y le den like Ahí si quieren Digo si no quieren darle like Pues nomás entren a mensaje Y le dicen Oye prima Lalito Por favor Le puedes prestar La Tundra La Ram La TRX La Raptor A Lalito Todo por favor Ya que nos pusimos de acuerdo Si la van y le dicen Ey Sara ahí O como te gusta que te digan Sara Sara por favor Préstele la Tundra A Lalito Pues ya Ella verá Pues dice que si No la va a prestar ¿No? Se va a tener las consecuencias ¿No viejón? Sí Porque ya chingamos Voy a volver a chocar otra vez Gracias Vamos a ver que tan animados Andan de la ruta Sí Ahorita vamos a decirles Y bueno Vamos a ver si vienen Las demás hermanas Bueno Ella es la prima Esa Como shinga la Siri Ella es la prima Pero pues Está bien No pasa nada Pues Alan ¿Aquí estás? Sí Amor Hola ¿Cómo están? Nos van a prestar una tundra Para ir a la ruta ¿Sí o no, amigo? Sí Necesitamos la tundra Para hacer De madre, ¿no? ¿Ya le enseñaste el garaje? No ¿El garaje? Pensé Ya se lo puedes Prima ¿Cuándo vas a comprar Una camioneta así? Ah No sé Si me prestas la tundra Sí Ah, bueno Ya dijo Una euros Por la tundra No tenemos No tenemos Ningún coche Disculpa Porque todos están En la nueva casa ¿Sí o no? Sí Pero El mínimo ¿Cómo se llama? La imagen El dibujo ¿No te gusta el dibujo? Me encanta Nada es imposible Exacto Apaga la luz Ahorita Ah, a ver Para que vea ¿A poco brilla? Sí Oh my God Bueno, a lo mejor Algunos de ustedes No había visto Pero sí Brilla y dice Nada es imposible Ahora sí Prenda a Dalito Está perro, ¿ah? Sentí que me inspiré Te lo juro En lo que llegan Vamos hacia arriba Ya viene llegando Daniel, creo Porque acaban de marcar Vamos para arriba Y vean Quién llegó ya El pobre Ingrato ¿Por qué de todo? Porque llegaste solito Ah, sí El único que llegó solito Solito llegué Ni modo, crack Ni modo F por ti A veces esto casi Bueno, acá ya tenemos Al Danielito ¿Viniste con quién? Con nadie ¿No te trajiste a tu hermana? ¿Por qué? Porque le da pena Ah, güey Y hoy no podía venir Es mentiroso Ah, Juan Daris Carlito, por ejemplo, no vino Porque tiene COVID Ayer le andaba tanto ¿Viste? A la derecha Desinfectó el carro, güey Traigo huevos Y son más de las que trae una cartera Daniel es el único Que hasta ahorita ha venido Bueno, y Pepito Pero ya conocen a la hermana Y justamente está llegando El buen César El buen Crick El buen Crack Pero no viene solo Como les dije Viene, él sí cumplió Y viene con su hermana Les presento a Alejandra Pero ella se llama en redes sociales Ale Osuna, ¿verdad? Sí, Ale Osuna ¿Tú también juegas Free Fire? No Sí juegas Antes sí, pero ya dejé de jugar ¿Verdad que se parecen muchísimo? O sea, les estoy preguntando a ellos No a ustedes ¿Verdad que se parecen muchísimo? No creo ¿No se te figura? No Sí ¿Cuántos años tienes tú? 18 años Es más grande que tú, güey Bueno, más o menos ¿Cuántos años tiene el Crick? El Crack, el Crack El CR7 El Crack es 16, güey ¿16? Sí, mano O sea que Tú lo llegaste a cuidar de chiquito y demás Sí ¿En serio? Tenemos una foto donde Alejandra me está agarrando así Aquí yo estoy bien chiquita y así, güey Agarrándome de la peñanta O sea, ¿de este tamaño estabas tú? Sí, güey Gracias, Crack Por traer a tu hermana Bienvenidos Eres el único que ha cumplido Bueno, Lalito más o menos Porque entró con su prima Adelante Bienvenidos Están en su casa Chao, chao, eh Se los voy a presentar, eh ¿Están listos? Sí Aquí están Tranquilo Tranquilo Paso por paso No, ya Fuera de broma Pues lógicamente no era ella Es el Alan, menso Aquí está, miren Ale Mucho gusto Daniel ¿Ya la conocías, Daniel? ¿De dónde? De fotos Cuando fuimos a Sensei Que le dije Ah, a ella Ah, es cierto Pero tú tenías No, tenía la nariz Es cierto Pero tenía en la mitad La cara tapada Jalito Jalito, no la has saludado Ay, se paró conmigo Tira lo, el perro Es que sabe que tienes una tundra El que se la quiera ligar Le va a pagar Le va a pagar No, no, no Le va a pagar Daniel Hola 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 Tira lo Bueno Y a mí me da besos ¿El Daniel? No, güey Beso Beso de primos Oye, eso como que no va a pagar Es que el regio lo voy a pagar Es que Es el regio Bueno Pues es que cada quien ¿Entiendes? Ah, no, pues la quiere mucho La prima, güey Bueno, aunque hay un dicho por ahí ¿Cómo se dice? A la prima se le quiere Ah, sí, sí Sí ¿Tienes COVID o qué? ¿Entonces ya nadie más va a venir? No Sí ¿Valta Carla? Ah La hermana de Daniel ¿Se va a venir? No, la hermana de Daniel no va a venir Ale, ¿qué quieres hacer? Pues lo que sea Oh, bueno Oh, oh El ala, el ala Tú la sigues, Alan Yo he visto que la sigues de Instagram Somos amigos en Instagram ¿Sí lo conocían? Sí, sí lo conocí No creo que lo conozca Lo hubieras dejado de seguir ¿Por qué? ¿Estás atento, eh? No, pues, pero bueno Bueno, yo voy a hablar bien de mis amigos Es soltero Nunca ha tenido novia Es solterísimo No sabe besar No sabe cocinar Es de manita sudada Sí De hecho, le dan nervio Las mujeres Por eso se aleja, ¿ves? De hecho, estoy limpiando ¿Cómo es esa? ¿Ya viste? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo, eh? Oye, el hermano, mira Estaba allá en la manquita Allá en la manquita Y mira La mano ya está acá Aquí estaba Ya así ¿Cómo ves esa? ¿Está bien? No, tranquilo, estoy chegando Cualquier cosa No me vería bien de cuñado ¡Alabir! A ver, Alexis Pon un corazón ¿Cómo se verían? Ay, yo sé que jugará 12 corazones ¿Eh? Yo soy Scorpio Yo soy Scorpio Ey, yo pendejo, yo soy Este video va a durar una hora y media O sea, mi respeto es para la persona que lo vaya a editar Es lo único que voy a decir Debería pagarme a mil quintos el video, ¿no? Ah, ¿te pago menos? Sí Te aman Me paga Dilo Y todas estas mujeres Uy, muchas mujeres No, pero ¿cómo son mujeres? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú? Un chingo de mujeres, güey, su puta, man ¿Qué bárbaro, eh? Veo tres mujeres nada más Yo también Y eran dos y iba llegando la camarada Ni una mujer aquí Hola ¿Y eres celoso, Lolito? ¿Eres celoso o eres el tigre? Ah, no, sabes que todo y ellos Amigos, la neta, el Junior me dijo Güey, ahora van a venir todas las hermanas De todos los niños Me voy a vestir bien pasado de verga Les voy a presentar el outfit del Junior, eh Ahí voy a el pasadito de verga Tíra, me tíra Son de vientos, tú Ah, con chelita roja Modélale Gatumadre, tequila en rabono, mijo Eh, padre, pero no nomás está ella No nomás está ella Estoy viendo a una muchachita ¿Cuántos años tiene? Doce No ¿Sí? Hola Junior Abra Ah, esa es la peor después de uno cuando a ver Alejandro Osuna, creo, ¿verdad? Gine Osuna Osuna ¿Eres celoso? Oye, nada ¿Seguro? Sí, más o menos ¿Sí es celoso? Oye, ¿no presentaron así o no también? A ver, a la misma acá Sí, sí, sí Oye Güey, a ti también te veníamos a conseguir novia Qué buenos tenis, eh Gracias Me robaron la mirada A ver, Lola Son los de piña Son los que están ocho de piña No Es que yo se la compré Son los de piña A ver, César Preséntala, Alan No, es más, no, no, no lo presentes Alan Alan, hazlo tuyo Grítenle Haz lo tuyo ¿Y qué es lo mío, virgen? No sé, baila Bájate los panes, algo así Te presento mi hermana Hola, mucho gusto Alan Bugarin Alan Bugarin Alan qué? Alan Bugarin ¿No más? Este, pues, ¿qué quieres que le diga, virgen? Pues, ¿quieres ser mi amor? ¿Spoiler o qué? Sí El amor de tu vida futuramente Está muy grande, eh Hola, virgen ¿Cuántos sueños crees que tiene? ¿25? ¡Ay, gato, madre! No, es que sí está feo ¿Quién es buena, más o menos? ¿Para cuándo? ¿20? ¿21? 21 Por ahí Ah, si tú quieres decirle Si tú quieres decirle No, es que la verdad está muy acabado Está muy feo Me corrieron sin aceite O sea, no Yo tengo que decir una cosa Alan estaba muy guapo De verdad Tiene una foto en chaqueta En Nueva York Una foto con chaqueta Sí, en Nueva York César, ¿qué está pasando? Me está poniendo muy incómodo, eh Ya sé, yo igual, güey Este... Eh, ¿un dúo o un...? No No sé si agarrarlo así Un perro, un pvp Un pvp Un pvp Ella también juega Pues juego con ella No, con el pvp no se juega Ni con el pétalo de un arroz Exacto Entonces, bueno Eh, amigos ¿Les gustaría ver un pvp De Alan Contra César? No, no les gustaría ¿Y el que gane? ¿Qué gana? No sé ni qué está haciendo No, sí Ella te metiste, verga Ella, ella... Cúrtese Ella se gana a mi hermana Y yo me gano al fiesta Ella se gana a tu hermano Repárenme No, no se... No, no... O sea, no se puede ganar a tu hermana Porque no es como que Vente, me lo voy a llevar ¿Y mi qué gana? Una cenita, una cenita Ahora, pues Sí, hace... Pero, espérate Ella no es premio de nadie Ella tiene que... Ah, sí me parece bien Me parece emocionante ¿Aceptarías que si yo pierda un pvp? ¿Aceptarías una salida? Sí ¡Ay, Alan! Pero, viste, me barrió, eh Todo el pedo de que... No, no Eh, se vio la mirada Se vio la mirada, eh Yo vi el pedo Oye, pero te tengo que decir una cosa Amigo mío No creo... Que ni a putazos Vaya a descargar ese pvp, eh ¿Qué? ¿Qué es un juego? Yo tengo... No, no, a ver, tú no... Tú no eres juez Soy Ah, de voz y corazones Estoy hablando de mi amigo Bueno A ver, ¿qué quieres? ¿Qué vas a abogar? Pues que sea un juego donde los dos les sepan FIFA, pues Pero lo que no me gustó es FIFA ¿Cómo vamos a cenar si no te conozco? Pues ¿cómo vas a conocer si no cenamos? También Pues vamos Ahí, ya Vamos No, no puede Porque ya la cena primero, ya Oye, y después pvp Sí Ah, no me la merecía, perdí Perdí Bueno, amigos Alexis Rarruiz Rarruiz De Rigoberto Es el nuevo canal El día de hoy fue hackeado Tristemente ¿Es el mismo video del anterior? No, es otro video ¿Por eso? Hoy grabe dos videos El otro video del... ¿Tuyo? ¿Y el pepito? Es lo mismo del video anterior si estoy hackeado ¿Sí que es hackeado? ¿Es el mismo día? Yo creo que sí ¿Es el mismo día, sí o hackeado? Es el mismo día, sí o hackeado Una hora Amargado Trece días amargado Siguiente pregunta ¿Qué intentó? ¿Retos, no? Que el Alexis se tome un huevo ¡Pasabrón! ¿Pero por qué quieres que vos? Yo te tome un huevo Yo te tome un huevo O sea, digo, no, podrido, no Un huevo De que... A ver, tómanos el Alexis, por favor No Eh, Andriita va a grabar ahorita un video Pero no No les spoilees Sí, no puedo decir Tiene algo que ver con eso que dijo Verga Verga Ah, pero que no sea yo, ¿no? Ves más, ahorita Alfredo de Venezuela No, a mí no me regañaron antes Fue Marta, ¿no? Es Marte, Gus A mí me regañaron, güey ¿Qué te dijeron? Por pisarles ¿Meta? Es que tú estás loco, verga Ella tiene rabares Y que la verga ¿Dónde? A ver, güey, oye Imagínate un cambio de... De hermanas De hermanas Por 24 horas ¿Les animarían a hacer un video Cambiando hermanos O primos O familiares? Sí, de nada O sea O sea Pero 24 horas reales, eh A mí no me gusta grabar de fake, eh Ok O sea, 24 horas de que dormir Sí, o sea Lógicamente Pues no, no No van a dormir con el niño Donde duerme el hermanito ¿Me entiendes? ¿Sí te animas? Sí ¿Seguro? ¿Tú, Lalito? No sé Sí ¿Sí te dejan? ¿Me vas a cambiar? No, dice Me regañan Pepito, ¿tú no vas a jugar entonces? ¿A qué? A cambiar a las hermanas Y a las primas Y a todo Yo acepto Ay, ya Dicen los niños Que quieren hacer un cambio De hermanas Por 24 horas Yo ni tengo ¿Cómo que no tienes? Sí tienes, güey Hasta su historia Preparando galletas Del juego de calabar Con mi hermana ¿Sí? Qué linda Entonces, ¿va a venir o no va a venir? Me tocará No ¿Por qué? No quiere ya Ahí dicen en el chat Sí, una alberca Para aventarnos ¿Para qué? Bueno, ya Ese video Tiene que un millón de likes Este, para que Para ir a un alberca Bueno Un millón de likes Sí, para que Bueno, primero Que los dejen A ellos ir Deja, pido permiso Bueno, a mí, ¿no? Llega a mí, yo pido el permiso La que le acaba como 900 Ya, Marco César, ¿tú tienes una alberca, verdad? Sí, man Ah, pues podría ser allí La alberca de César y ella Ah, bueno Tú también tienes una alberca, ¿ah? Sí Vamos A ver Ahorita quiere ir, padre Vamos, Ale ¿Cómo me dice? Ale, de verdad Es muy callada Porque no ha hablado En el 90% del video Sara Sí El otro El ¿Cómo? Es que el tanto del güey A ver, Pepito ¿Vas a cambiar, sí o no? Aunque no haya venido tu hermana ya Por favor ¿Vas a aceptar cambiar, sí o no? Sí ¿Sí? Ya confirmó tú César ¿Sí entraste, da? César Lalito Y Pepito Y falta Daniel Pues puedes cambiar a Alexis, güey Es tu primo, ¿no? Alexis, dinamiza, güey Ya está A ver, dinamiza, pues ¿Qué quieres que diga, güey? Ah, eso no puedo decir La, güey ¿Por qué estás ahí? No puedo pensar, cabrón Ahí no puedo Güey, por favor Es que no le puedo preguntar nada de él Porque cualquier cosa que le diga Lo va a quitar Exactamente ¿No tienes novia? Sí, tengo A uno Si este video llega a 10 likes Vamos a grabar un video Pidiéndole a Alexis Que sea su novio Bueno, no has contestado Ah, no ¿Tiene novio? No me puede gustar, ¿no? Yo tengo novia ¿No tienes nada? No tengo novia ¿No tienes nada? Ahí ya la subí Sí ¿No la viste? No, ya la macho papatas, güey Alan, la vamos a dinamizar Si estuvieras en una isla Y en esa isla Solamente hay dos personas ¿Una su hija? Y una de ellas O sea, ya no queda nadie en el mundo, ¿eh? ¿A cuál de ellos mata? Ya no queda nadie en el mundo Y esa persona Tú tienes que revivir la población ¿Entiendes? ¿Matar, coger y cazar o qué? No Tú tienes que revivir la población Ajá Y en una de esas Una de esas dos personas Son el Junior y Pepito ¿A cuál salvas y a cuál dejas caer? Pensé que ibas a preguntar a alguien más acá Estabas tan nervioso No, pues a los dos, güey Me mato yo Mejor me mato yo A la verga ¿Qué pensaste que te iba a preguntar? Pues no sé de ellas ¿Pero te hubieras sentido incómodo? Sí No ¿Qué te pregunté a ti, Alexis? Ahí vas a preguntar lo mismo Ah, ¿cuál de las dos te gusta? Tiene que elegir solo una Ah, bueno Pues cada quien, ¿eh? Yo nomás estoy Es un ejemplo No, pues es pregunta Güey O sea, no puedes llevarte todo en este mundo Una Cierra los ojos y te dice Tiene marina de shopping, güey Estoy pensando, es complicado, ¿eh? ¿Me están viendo feo ya? No hay nadie En el video no hay nadie Tiene eso, Alexis No hay nadie, güey Daniel, es más, güey Daniel, ¿cuál de las dos te gusta? Más ¿Qué? ¿Cuál de las dos te gusta más? No sé, Rick No sé, mamón, güey Dime, ándale ¿Cuándo te ha dado vergüenza? Pepito A la verga ¿Y yo? ¿Gusta más? ¿Qué? Las dos me gustan ¿Tú qué? Las dos, no, una, una Es que es atascado, pues Ay, Alexis, tú hubieras dicho lo mismo Si no hubiera estado la persona que está acá atrás Y si no tuvieras novia Que no tienes novia Pero te va a hacer ridículo Ajá, sí A ver, tú Yo no puedo contestar La madre Porque yo vivo aquí Y si yo contesto No voy a vivir aquí Pues contéstale, viejo ¿A qué le tienes miedo? Andréita Sí, yo también tendría miedo ¿Ya ves? Daniel, ¿cuál te gusta más? ¿Eh? ¿Cuál te gusta más? Ahí voy a responder ¿Dónde faltas tú? Sí, faltas tú Ay, qué mentiroso No, ya respondió No, quiero escuchar Ya respondió Es más, en los comentarios ahí Ustedes también pueden comentar, ¿vale? Te les dejan un zoom Nomás que Ale como que está muy seria No sonríe ni nada Le falta alguien que le haga ríe Sí, le falta Le falta Es que no quería decir Sí Ya, Daniel, a ver quién Si tuvo una, se va a enojar ¿En serio? ¿Lo tienen amenazado, niño? No, no Bien preocupada Las dos te quieren gustar Yo creo Las dos me gustan No, una Es que, güey, una se va a enojar más No, se va a enojar Bueno, se va a preocupar Bueno, no La preocupación, no No, no le guste a Daniel Sí, ¿cómo va a estar? Mañana la Se va a dormir No va a poder dormir Espérate No le gusta a Daniel En la esquina En la esquina No le gusta a Daniel No le gusta a Daniel ¿Quién, Daniel? Todos dijeron una y no se evitaron, güey Padre, a ver Empieza Tú sigues Es que la Ale ahorita dijo algo De Alan Que parecía de 25 Yo le parecía de 40 No, es que primero le voy a preguntar Es que te voy a hacer una cosa Estoy preguntándole a ustedes Pero después le voy a preguntar a ellas O sea, no creas que nomás es así Para tratar por ti ¿Por qué estás, don Nidito? ¿Qué? Es que ya Para que ella les pregunte Daniel Ella Eso es todo Ok ¿Qué te costaba? Vale Padre ¿Cuál te gusta más? De negro Rápido sin pensarla De negro ¿Ladito quién? Pues es que ella es mi prima Pues yo Pues sí O sea, es obvia la respuesta Pero no esperaba que dijeras O sea, ¿quién te hace más bonita? Puede ser de Monterrey Puede ser tu prima Y te puede ser bonita, güey No, pues mi prima César No, es su carnal Es su carnal, güey Es su carnal, güey Es su carnal, güey No mames, güey Es su carnal ¿Qué? Yo había contestado a Phil primero, güey ¿Quién? ¿Me pregunto tú? No mames, pendejo, ¿quién? Ah, sí contesté, güey ¿Quién? Yo no puedo decir Pues acuérdate con quién va a ser el PVP Ah, Ale Pepito Ella, porque es que ella me gana como por 20 años ¡Hala! ¡Me constró yo! Ah, bueno, ok Ok A ver, tú dijiste que ella Tú dijiste que ella Tú dijiste que ella O sea, va 2-1 3-1 ¿Tú quién? Ella Yo Ah, 3-2 Y tú, Alexis, tú aquí O haces ganar o te va a empate Es que fueran empates, no Un pie de papel y tijera Güey, tienes que decir con tu puta madre A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oye, ¿qué verga? Ahí está el tú No, sí, sí Dijo que ella No contestó A ver, tú, Ale 2, Ale Yo Pues tú, obviamente 3, Ale 4 Yo, Ale 4, Ale Sí, ya los otros 3 Ah, 4, 3 Ah, 4, 3 Ah, qué vierga No sé contar Aquí, por la prima de Lalito Trae escoltas Que a lo mejor Hacen que no Trae escoltas Ay, sí, sí No tiene camioneta Ya no Razers y todo bien A ver, a ver Espérate A ver Y nos diga Ellas digan Sí, pues Este es un equipo Este es un equipo No, por cada uno Que diga quién está más guapo De ese De ese Sí, güey Porque todo quiere ser en equipo Güey, porque le gusta Le gusta Güey, cuando quieras Subir a Carla Que quieras Subir a todos Es que han partido Pues Compartido Si solamente pudieras elegir A uno de los siete Que está aquí Porque hay uno A ver Son, o sea De que Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Sí se contó Ah, sí Que nos ordenen De que uno Se lo mencionó Para que nos elijan Vale Empiezas tú O sea, elijo a uno Bueno ¿Quieres elegir más también? O sea, vas con el quince Más guapo Sí Ay O más bonito en el caso De los niños Que sea así de abajo para arriba, güey Que ordene Ese sería el siete Ah, o sea O sea, quieres que a todos Como siete, güey Ok Vale Oye, ya se te vale Volta, mira Ya se fue Rápido, rápido Rebota, bota Uno, uno, uno ¿Quién siente así más feo? Ay, no, no, no Ok, enúmeralos pues Todos están muy guapos Ay, así cuando dices Que también cuileros todos ¿Vas a empezar tú O empieza Ale? Empieza Ale Ale, empiezas tú Ale, empieza Que empiece El primero de tres ¿Eh? Chinguas ¿Qué? ¿Qué fue eso? Buena verga Buena verga Buena verga Buena verga Buena verga Ustedes Aquí al frente Enfrente Las dos Las manos así No, así cerradita Ah, sí Piedra Papel o tijera Ay, no La abrieron bien misma Sí, sí Pero yo gané Piedra Papel o tijera Una y una Una y una Una y una Espérate, espérate Es que estoy escuchando ¿Quién tira unas mal gotas? ¿Eh? ¿Eh? Piedra Papel o tijera Yo gané Ay, no Empieza ella Espérate No No Porque como ganaron uno Falta otra Sí Papel o tijera Ya Dos, dos No, falta una El desempate El desempate Ya A la vez No se vale No puedes coger a César, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? No se vale que me califique a mí Ajá Bueno, sí Pero si es del más guapo No puedes poner a César O sea, es del más guapo O bueno, que lo califique cada uno Ok, vale Vale, más pero más guapo ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tú vas a decir cómo? Del más pero más guapo Ok A la vez ¡Qué culero está eso! Sí, sí está culero Ah, bueno Para que escuchen los culeros Del menos guapo Al más guapo Tiene razón Supongo que tiene razón Digo, sí, vale Vale O sea, al más guapo Le vas a dar un beso Ah, no es cierto No, más del menos guapo Al más guapo Sí Pero no califique la edad, ¿eh? Sí Vale No califique la edad, dale ¡Junior! ¡Junior otra vez! Junior fue el primero ¿Es Lalo? Sí, Lalo ¿Lalito el dos? ¿Qué significa dos? Ah, Pepito Tres 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 No, Junior está más cierto Sí Chave Danielito Cuatro Es que después de que voy a dejar Leche y Alan arriba No es cierto porque falta César Pero no puede ser el uno Súper igual O sea, bueno, no lo conté Él y así Después Al último ¿Te gusta más Alan? Alan Alan O sea, a ti te hubiera dicho que eras el más guapo aquí Pero no, nomás era, al menos era el más guapo O sea, eres el más guapo para ella Pero tú eres el penúltimo, güey Y sin quitarte el cubrebocas, perro A ver, a ver, quítatela ¿Qué te vale ver? ¿Sigues? Ay, güey Fue mi cubrebocas, la verga Güey Bueno, primero O sea, primero Yo sé que sus papás a todos le echaron ganas Entonces todos son... Ya cuando dijo eso es porque todos están bien culeros Me hicieron con tanto amor que se les acabó el de ellos No juega mi primo, ¿verdad? Nueve Ocho Siete Seis Cinco No manches Ok, ¿uno? Está bien No, no, o sea Sin agüitarse Hubo uno pepito Este... Cuatro Tres ¿Dos quién? Junior dos Madre, eres la vera verga Tres quién, tres quién Tres ¿Dijiste tres? Mi primo no juega, ¿verdad? No Ok, ¿tres? Yo, sí Tres ¡Uy! Para no pelearse Cuatro ¡Uy! Cinco y seis Uy, no sé Ay, o sea, el más guapo es esa ¿Quién es esa? El más guapo O sea, todos están bonitos ¿Por qué me fueron en esta situación? Güey, la pusiste nerviosa, ¿le? ¿Aguardo? Sí, yo fui el segundo, güey Sí, yo fui el dos Yo fui el penúltimo ¡Agué! 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 ¿Que soy el qué? Mira, padre Que soy el qué Dice ¡Ayúdame! ¿Cómo ves, Ale? Quítate ahí Va a ser mi cuñada, creo ¿Va a ser su cuñada? Oye, ¿estás haciendo mucho calor? Sí Está nervioso Oye, tú estás nervioso Primero como que ahí, ¿no? De boom Hola, Marta, ¿cómo estás? Ya llegué, buenas noches Como Daniel no tiene hermana Ella va a jugar a la semana inglesa Ya, estás aquí abajo Ni modo, Marta No, no es cierto ¿Vas a salir? Era la cárcel No, no con los niños Ah, esos son niños Es cierto Bueno, no Marta me va a ayudar Porque ella va a salir en la miniatura Porque Daniel no debe de salir solo Entonces te voy a borrar la cara O sea, todo va a salir con las caras borradas, ¿ok? Ah, muy bien O sea, va a ser como que eres su hermana ¿Te gustaría ser hermana? ¿Te gustaría tener hermana a Daniel, la verdad? Sí, será Pues es que no lo conozco tanto Entonces voy a decir que sí Daniel, ¿tú crees que lo... Padre, ¿tú crees que lo aguantaría más de un día? Dice que no Bueno, entonces Marta va a ser su hermana Ok Para la miniatura Y Ahorita, en otras noticias No sé si Alexis pueda poner que Llegó Carla O sea, la imagen donde estaba Estaba abrazada de César Entonces, aquí está Carla Llegó apenas ahorita Temprano, ¿eh? Muy bien ¿Qué hora es? 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 ¿Tú piensas que a las 10.05 de la noche Grabamos videos, Pepito? Diles ¿Qué? No, no Ah, ¿para qué dices que sí? Es sarcasmo, es sarcasmo A las 10.05 ni siquiera yo Que soy... ¿Qué tan impuntual soy, Marta? No, un buen Me ha sacado canas verdes, blancas, azules ¿En las rodadas quién es el que llega? Es que el post te voy a decir una cosa Y el compañerito quedamos a la 1 de la tarde Y llega a las 4 Pero el postre, ¿cuánto se sirve? ¿Al? Pues al final, pero tú llegas ya que nos locamos todos El próximo video, ¿qué vamos a hacer? Retos ¿Sí van a seguir viniendo o no? Estos retos No, yo tengo una idea de grabar con... Bueno, es que falta una niña De no grabar con los... O sea, ese video que sea... No grabo con un niño Ajá, un día sin los niños Solo con las hermanas O sea, estaría bien que todo lo que hago Pero ustedes no saben nada de coches, ¿verdad? ¿Sí? No saben... No, no, no ¿Y tú, Dale? No, que sí te gustaban los coches Me gustan, pero no sé nada de ellos ¿Tú sí sabes? O sea, más o menos, pero sí ¿Qué coche es el rosa? Un Audi ¡Ah! No, 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 no TTI ¡Carla! Lo estás leyendo Ale, tú no sabes nada, ¿verdad? ¿Cuántas llantas tiene un coche? Cuatro ¿Es que sí sabes? ¿Son por gasolina o por electricidad? Gasolina ¿Y los de electricidad qué? ¿Qué tiene? Pues también O sea, son de los dos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, amigos ¿Vas a seguir viniendo, Carla? La neta Siempre Tarde, pero siempre Pero a estas horas no, por favor, padre Pégale un re... Que revienten el botón de like, por favor ¿Para que siga saliendo la Carla? Para que sigan viniendo todas Daniel, ¿cómo tienen que venir si hacemos una albercada? En bikini, acá No, para eso tendrían que ser un millón de likes Tengo muchas ideas de grabar con ellas Si es que ustedes las aceptan Si no, pues me dicen, ¿no? Y ya les digo, ¿saben qué? Pues ya no vamos a grabar Pero yo creo que sí las van a aceptar Pues házles de cuenta que ella es el César O sea... Son los que más se parecen... Bueno... No, no se parecen tanto He pedido a mi mamá porque mi hermana, malamente mi hermana Pero bueno... ¿Escuchaste? Sí, poco agradecida Bueno, los que más se parecen son ellos Bueno, ahora sí Amigos, hasta aquí voy a dejar este video Si les gustó, denle like, compártanme Suscríbanse y activan la campana Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias ¡Gracias!